Música Hola gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer el tab del licuado No se si lo conocen, me supongo que si Adentro de un vasito van a haber escrito los ingredientes Y nosotros vamos a tener que sacar los ingredientes Y vamos a preparar un licuado y lo vamos a tomar Hola soy el Brian Si tiene el canal que no tiene todavía pero va a tener Van a haber escrito los ingredientes y bueno Oreo, Oreo, Oreo Huevo Muchilla Panta Júbelín Más rico Culpa de tomate Bueno vamos a hacer los licuados y ahora venimos Bueno llegamos con los licuados preparados El mio tiene una pinta horrible y un olor horrible y todo horrible Tiene un sabor, un gusto horrible No en serio yo que vos me lo tomo así Ese fue el mío yo no lo tomo así Nacho contá dale Más 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 Dale Dale Te las que yo Más Chulo Player perdí, perdí este reto y estén atentos a mis redes sociales que voy a sortear el libro youtuber school que te voy a decir como te lo podes ganar bueno chicos, perdí el reto comenten a ver que prenda tengo que hacer nos vemos en el próximo video no olviden darle like, no olviden comentar y compartir y suscribirse obviamente, chao no olviden suscribirse